La pregunta que le hago a Fernando Ónega esta mañana es qué sensación le ha quedado después del debate de ayer y qué imagen dejan los grupos parlamentarios. Fernando, buenos días. Muy buenos días, Salsina. ¿Qué sensación me va a quedar, querido director? ¿Qué sensación me va a quedar si la diputada Carolina Vescanza se vio en la obligación de pedir disculpas a la ciudadanía? ¿Qué sensación me va a quedar si hoy puedo leer calificativos como lamentable o bochornoso? Y no se libra casi nadie, no se libra el PP que se dirigió a la Cámara para pedirle que se fijaran los padres de la tribuna como si se legislase exclusivamente para ellos. No se libra el PSOE que hizo la demagogia de decir que sin esa prisión se había terminado con ETA y con esa prisión se mató al niño Gabriel. No se libra Ciudadanos que en cinco meses pasó de rechazar esa reforma del Código Penal a defenderla y agravarla. No se libra Podemos todo exceso como es habitual. El razonamiento jurídico que era lo que exigían la proposición del PNV o las enmiendas de la derecha fue sustituido por un populismo que hace poco se llamaba populismo punitivo y ayer se llamó demagogia populista de extrema derecha. Las diferencias de criterios sobre normas similares que rigen en otros países europeos no asomaron ni como base de un intento de acuerdo. Y algo que también duele, los casi tres millones de firmas presentadas expresión de voluntad popular fueron directamente al archivo. No es esto, no es esto, protestaba Ortega hace casi un siglo. La política española está enferma de populismo y demagogia. La política española está infectada de virus electoral. Hasta luego, Fernando. Hasta las ocho y media. Siete y veinte. Seis y veinte en Canarias. La sintonía de Onda Cero.